¡Suscríbete al canal! Este webinar será impartido por José Olmos, gerente de Critical Facility and Advanced Solutions, la TAM de Vertif, el responsable de liderar y velar por las operaciones de Data Center y operaciones críticas de Facility Management para la región de Latinoamérica, asegurando el crecimiento de este negocio y velando por el desempeño de los indicadores financieros de servicios y operativos. Por otro lado tenemos a César Borrero, Service Offering Manager para la TAM en Vertif, con roles de liderazgo en planación estratégica, preventa y servicios, responsable actual por la oferta y preventa de servicios para el portafolio de Vertif, incluyendo el lanzamiento de nuevas ofertas. Por último contamos con la participación especial de Víctor Fernández, ingeniero electrónico con más de 13 años de experiencia en el sector eléctrico y de centros de cómputo, trabajando en la conceptualización, diseño, instalación, supervisión, operación, mantenimiento y procesos relacionados durante el ciclo de vía y funcionamiento. Actualmente es Consulting Engineer en Ingenium. Les contamos que Vertif ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertif resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Las soluciones de Vertif pueden reducir los tiempos de instalación en hasta un 40%. Usted contará con el confiable apoyo de más de 3.000 ingenieros de servicio de campo y más de 400 técnicos de soporte en todo el mundo. Nuestro soporte técnico y nuestro servicio incluye el monitoreo remoto y el diagnóstico y se asegurará de que sus sistemas se mantengan en un óptimo estado de preparación en todo momento. Vertif es un socio confiable que ayuda a sus clientes a estar a la delantera en una industria en constante evolución. Para más información visite nuestro sitio web www.vertif.com Para evitar la interrupción de ruido en este webinar se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha y al final de esta sesión las estaremos contestando. Muchas gracias a nuestros expositores y adelante con la conferencia. Vamos a empezar con Víctor Fernández de Ingenium, quien nos va a introducir hacia los puntos principales de este webinar y posteriormente los expertos de Vertif nos hablarán más a detalle de las soluciones para solventar dichos riesgos. Adelante Víctor con tu presentación. Buenos días con todos, buenos días a todos los asistentes. Bueno, primero que nada esperemos que tanto ustedes como sus familiares y sus amistades se encuentren con buena salud, ¿verdad? Eso es muy importante. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Vertif por la invitación para participar en este webinar y pues esperamos que el contenido sea de mucho provecho para todos ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es de mucha importancia para el tema de la continuidad de los datacenters y sus servicios y más aún en la actualidad, en el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? En estos momentos donde, digamos, esta situación de la pandemia y del COVID-19, pues nos ha llevado a una situación en la que requerimos transformarnos, requerimos cambiar, requerimos ir a esa nueva normalidad que se habla en todos los países de la región. Y eso nos ha ido cambiando a nivel de personas, a nivel de infraestructura, a nivel de los socios del negocio también. No, todas estas situaciones, pues nos han llevado a cambiar. Y en qué hemos cambiado, digamos, en un datacenter, si bien es cierto, tenemos infraestructura muy robusta, tenemos infraestructura muy sólida, redundante, aún requerimos del personal, aún requerimos de las personas para que puedan operar esos equipos ante una situación, ante alguna necesidad, etc. Entonces, ese personal está expuesto a muchas cosas, está expuesto a temas del transporte, de cómo llego a mi centro de trabajo, cómo llego al datacenter, ¿no? Si el datacenter incluso tiene los protocolos de limpieza o el sistema de transporte tiene los protocolos de limpieza y desinfección, para no tener algún pequeño, alguna situación o algo que me pueda afectar, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, genera mucho estrés en el personal. Y cuando me refiero a personal, me hablo tanto del personal que opera el datacenter, el personal propio del datacenter, como los contratistas, como los proveedores, ¿verdad? Ellos también tienen esta situación, este estrés, ¿no? Y, ¿por qué? Pues, porque el personal tiene de por sí un historial clínico, un historial médico, en el cual se ha visto afectado en algún momento por alguna gripe y sabe que lo, 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 digamos, lo hace sentir muy, muy mal, o tiene alguna situación especial o particular o de riesgo, él o su familia. Entonces, todas estas situaciones cambian mucho a la persona. Entonces, le genera un nivel de estrés y ansiedad que el personal de recursos humanos y tanto los proveedores y los clientes del datacenter, pues, tenemos, tienen que estar atentos y muy meticulosos con esto porque un error humano puede llevar a una caída en el centro de datos. Y cuando hablamos de infraestructura, pues, el nuevo normal a quien nos ha llevado, el nuevo normal nos ha dicho, pues, hay que cambiar, hay que hacer todo más, digamos, remoto, sin contacto, ¿no? Entonces, ahí es donde, si analizamos un centro de datos, un centro de datos, pues, tiene muchos puntos en donde actualmente hay mucho tránsito de papel, hay mucho tránsito manual, hay mucho, mucha labor manual. Entonces, eso nos puede generar a nosotros algún foco o alguna situación ahí a considerar. Entonces, los datacenters actuales deben ir creciendo o implementando infraestructura que sea más remota, más amigable, más digital. Igual, los nuevos datacenters que están por construirse, pues, también tienen que albergar estas situaciones, estos requerimientos. Por ejemplo, en el sistema de control de accesos tenemos que buscar la manera de que el acceso de un proveedor o de un cliente o incluso del mismo personal que ofera el datacenter sea lo más limpio posible, lo más seguro posible para el cliente. Entonces, digamos, hay herramientas ahora en las que, básicamente, con un simple gafete o un simple bacho que tiene el cliente, el proveedor o el personal, puede ingresar directamente hacia su suite sin tener que tocar, digamos, ningún elemento de, digamos, hacer una firma en un papel o firmar algún registro, ¿no? Y en los elementos o en los dispositivos que son biométricos, pues, hay que cambiar el tema de la limpieza del centro de datos. ¿Por qué? Porque, obviamente, hay mucho colocar la palma en la mano, colocar la huella. Entonces, ahí es en esos puntos que por seguridad se tienen que tener esos dispositivos, pues, obviamente, hay que implementar el tema de limpieza de forma extrema o de forma superlativa, ¿verdad? El sistema de control de seguridad, el CCTB, pues, obviamente, también tiene que irse implementando, cambiando en diferentes áreas, más que todo ahora en las áreas comunes o en las áreas en las que son de acceso o donde tenemos los puntos de limpieza o de sanitización. ¿Para qué? Para asegurarnos que todo el personal que ingresa, pues, haga uso correcto de los protocolos, ¿verdad? El monitoreo global es un elemento, ya ahora sí, importantísimo. Se requiere que esté bien implementado. ¿Para qué? Para que el personal reduzca la cantidad de veces que tiene que ir a, digamos, a una sala de equipos de UPS o a la sala de equipos de aire acondicionado o hacia donde está el generador. Lo que involucra que esté entrando y saliendo de las instalaciones, tocando más puertas, tocando equipo. Entonces, si tenemos un monitoreo global bien implementado, pues, esto reduce un poco esa parte. Obviamente, sí tiene que realizarse una visita en campo, una visita en sitio, es necesario, pero en estos momentos hay que reducirlas a lo justo y lo necesario. Las herramientas digitales. Es importante que ahora los data centers dejemos de usar tanto papel y nos vayamos a medios digitales. O sea, esto es importantísimo para asegurar la limpieza y, digamos, que el papel que todos tocamos, toca el operador, toca el técnico, toca el de seguridad, digamos, no se convierte en un medio de transmisión, ¿verdad? Los otros dos puntos son bastante importantes y están relacionados. Están hablando de la base de datos y los servidores de soporte. Digamos, en la actualidad, para tener herramientas digitales, para tener un buen sistema de monitoreo, para tener un sistema de control de accesos, para tener un sistema de SCTV, pues, requerimos una base de datos, una base de conocimiento, que nos ayude, básicamente, a relacionar toda la información que tenemos, todo el conocimiento. Entonces, en la base de datos está todo el historial del data center, está todo el historial de los procesos, procedimientos, ¿no? Lo que nosotros llamamos como un marco operativo, un marco operacional. Y los servidores de soporte, pues, son todas las herramientas que tienen que estar instaladas para que puedan funcionar todos estos servicios, ¿no? Todos los software, los servidores, los equipos de comunicación, todos estos correctamente soportados, disponibles, redundantes, 7x24 y todo, para que podamos, en esta nueva era digital, ¿no? En esta nueva era en que todo es más digital, pues, básicamente, eso nos va a ayudar a dar soporte y a dar una correcta operación del centro de datos. Y el último punto, pues, mantenimiento integral. ¿A qué llamamos nosotros mantenimiento integral? A un mantenimiento que engloba tanto temas preventivos, correctivos, predictivos y el tema de calibración. Esos son temas muy, muy importantes a considerar en el tema de mantenimiento integral. Y esto, pues, es importante para asegurar la disponibilidad y reducir el impacto, reducir los riesgos en infraestructura crítica del centro de datos. Y esto nos lleva a tener los socios del negocio. ¿Quiénes son los socios del negocio? Los socios del negocio, básicamente, son los proveedores, los dueños del equipo, los que nos proveyeron el UPS, el aire acondicionado. No, ellos son nuestros socios en este negocio y ellos, pues, son importantes para asegurar la continuidad operativa de los equipos. Entonces, ¿qué se busca o qué se pide? Pues, que cuenten con un respaldo de fábrica, ¿no? Que los proveedores tengan un respaldo de fábrica, ya sea que sean propiamente la fábrica, el que está brindando el equipo, o sea, un distribuidor, o un representante. Entonces, es importante contar con ese respaldo de fábrica. Porque fábrica, en este momento, pues, está ajustando todos sus temas de mantenimiento, está brindando información a sus clientes de cómo cuidar o cómo alargar el tiempo de vida de los equipos, cómo asegurar que sean más seguros, más eficientes. Entonces, eso es importante. El personal, pues, debe ser certificado, ¿verdad? Eso es importantísimo para asegurar que un personal adecuadamente entrenado toque nuestros equipos para evitar un error humano, como ya habíamos comentado anteriormente. ¿Qué se busca de un proveedor? Pues, que un proveedor tenga un servicio 7x24, un soporte 7x24. Porque ya conocemos y es muy sabido que a veces las cosas fallan cuando menos tienen que fallar, ¿verdad? Un domingo 5 o 6 de la tarde. Y ya eso nos estresa mucho. Entonces, contar con un servicio de soporte 7x24 es muy importante para nosotros como consultores, que los clientes implementen o tengan. Y en esta nueva realidad, ¿qué necesitamos? También que los proveedores estén un poco más evolucionados digitalmente. ¿En qué sentido? En que ya te brinden un apoyo o un soporte previo de manera virtual. Entonces, digamos, si usted llama al call center y el call center le asigna a un técnico, pues, obviamente, el técnico viene y le dice, mira, ¿me puedes enviar una foto? Mira, hacemos una videollamada para que me muestres la alarma. Mira, ok, ya entiendo, ese es el problema. No, ese tipo de soporte previo virtual, pues, en estos momentos es muy importante para asegurar la continuidad operativa del centro de datos. ¿Qué otro punto es importante con el proveedor? Pues, que el proveedor tenga la oportunidad, no, mejor dicho, tenga la facilidad de brindar a los clientes toda la información de manera digital en la nube, por así decirlo. ¿Para qué? Para que si algún cliente o algún encargado de facilidades del centro de datos requiere de información en algún momento específico, pues, obviamente, tenga cómo accesarlo de manera rápida. ¿Verdad? Eso es muy importante. Luego, en esta realidad de retorno a la normalidad, pues, antes los proveedores tenían equipo de protección personal, ¿no? Que era un casco, un chaleco, los guantes, los zapatos, las botas dieléctricas, etc. Pero ahora ya se ha agregado un tipo de protección personal adicional, que son, pues, las mascarillas o las caretas para, como están dando en todos los países, como recomendaciones para el uso cuando ya se retorne a trabajar o a la nueva normalidad. Entonces, pues, asegurarse que el proveedor haya implementado eso, ¿verdad? Que lo tenga bien capacitado a sus técnicos, a sus ingenieros, en su uso y en su correcto uso, ¿verdad? Y que el equipo que estén usando sea el idóneo o el autorizado por el Ministerio de Salud o el ente competente en cada país, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Qué más se requiere del proveedor? Pues, que ahora los informes, los reportes de mantenimiento, sean preventivos o los correctivos, que muchos de nosotros hemos visto que el técnico o el ingeniero que va a hacer la visita a campo, pues, lleva un... varias hojas de papel carbón, digamos, en donde escribe el reporte, el código del equipo, firma él, firma el... digamos, el técnico, el ingeniero del data center que recibió esto. Entonces, hasta hace unos meses, pues, eso era normal para nosotros. Digamos, que nos den un lapicero, firmar, cogemos una hoja, la guardamos en un file o en un ampu. Entonces, este... no era normal. Ahora, ya no. O sea, digamos, estamos viendo que esto... esta situación nos ha llevado a que ahora los proveedores utilicen más herramientas virtuales. Es decir, que tu reporte de mantenimiento, pues, no te llegue en papel o no lo entregues en papel, sino que, digamos, firmas digitalmente o simplemente te lee el código QR o el código de barras de tu gafete o de tu batch. Entonces, ya con eso ya quedó firmado. Entonces, da el mantenimiento y minutos después te está llegando a tu correo toda la información. Mira, aquí están los reportes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y todo eso queda almacenado también en la nube, en el espacio que el proveedor ha escogido para el cliente, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y como último punto, y no menos importante, actualmente se requiere mucho que tanto las reuniones como las capacitaciones sean virtuales y que, digamos, se pueda estar constantemente entrenando al personal. ¿Por qué? Porque los data centers en este momento están teniendo una necesidad, digamos, de contratar personal de operaciones en varios turnos, ¿verdad? Personal en redundancia, digamos. ¿Para qué? Para tener un equipo tal vez de backup por si al equipo principal algo le pasa o alguien se enferma. Entonces, está el otro equipo ahí para subsanar ese tema. Entonces, ese equipo requiere, pues, capacitarse. Ese personal requiere capacitarse. Entonces, los proveedores deben tener esa facilidad de poder capacitar o de reunirse de forma virtual con los encargados de operación y mantenimiento del centro de datos. Aquí tenemos, básicamente, unos puntos o unas recomendaciones, digamos, de parte de nosotros para afrontar esta nueva situación. Digamos, es importante y es, en muchos países, es mandatorio elaborar un protocolo de trabajo a la realidad, ¿verdad? O sea, están pidiendo un protocolo de trabajo que involucre todo el tema de equipo de protección, ¿verdad? En algunos países es mandatorio para que las empresas entren a, regresen a operar de forma, digamos, en la nueva normalidad y en otros está como una recomendación o algo, este, como una buena práctica. Para nosotros es importante que lo hagan. Que tanto el data center como los proveedores tengan su protocolo de trabajo para estas situaciones. ¿Qué más es importante? Es importante también involucrar a diferentes especialistas o socios del negocio. Cuando me refiero a socios del negocio, me refiero a los proveedores, a los clientes, involucrar en esos, en el protocolo, involucrar en la forma de trabajar. Y a especialistas, pues, suena un poquito difícil de entender, pero en este momento, el personal de recurso humano, el personal de, digamos, de los psicólogos o los especialistas en terapia o en estrés laboral, son los que, los de salud ocupacional también, son los que nos van a brindar ciertos lineamientos adicionales para mantener al personal enfocado, ¿verdad? Tenemos en cuenta que un error humano, pues, nos puede hacer caer el data center. Entonces, es importante ese tipo de puntos a considerar con respecto al personal. Como tercer punto, desarrollar un marco operacional. Es decir, si ya tienen un marco operacional con todos sus procesos, con todos sus procedimientos, pues, actualizarlo para esta nueva situación, para esta nueva realidad, ¿verdad? En conjunto con los proveedores, en conjunto con las recomendaciones de los entes o ministerios o gobiernos autorizados para dar los lineamientos de salubridad, pues, entonces, actualizarlo. Y si no hay, pues, un marco operativo, empezar a generarlo o a desarrollarlo. Luego, investigar e implementar nuevas herramientas de soporte o de ayuda. Como ya lo mencioné en diapositivas anteriores, pues, básicamente, es necesario ir un poco a más digitalización, a más monitoreo. Entonces, ahí es donde nuestros proveedores o nuestros socios del negocio, pues, nos ayudan en este punto, ¿verdad? Y, como última recomendación y no menos importante, contar con un plan de mantenimiento integral. Como ya se los había comentado, esto es muy importante, un plan de mantenimiento que englobe preventivo, correctivo, predictivo y calibración. Esto nos asegura y nos ayuda en lo que es la minimización de los riesgos en nuestra infraestructura crítica, ¿verdad? Esto es muy importante a considerar. Pues, bueno, para nosotros, estos son los cinco, al menos los cinco puntos más importantes recomendaciones que tenemos para la minimización del riesgo en la infraestructura crítica. Antes de continuar con César y José, quienes van a profundizar más en esto y en otros temas respecto a la minimización del impacto en infraestructura crítica, nuevamente, quiero agradecer a Averti por la invitación y a ustedes por su amable asistencia. Y me quedo con ustedes para las consultas, si las tuvieran al final de la presentación. Y, pues, nada, bienvenidos a César y José y adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias a ti. Un cordial saludo a todos. Y, bueno, también como lo rito, Víctor, primero esperando que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien de salud. Y gracias, de nuevo, por el tiempo y la participación. Lo que, junto con mi compañero José Olmos, queremos un poco seguir ese mensaje de Víctor y posicionarlo justamente en Verti como ese socio que les ayuda a minimizar el riesgo en nuestra infraestructura crítica. Lo que el nombre del juego siempre ha sido, y más en esta situación, con sus variantes, minimizar riesgos. Y una forma que queremos dar un mensaje a ti es, a través de los servicios correctos y de atender a nuestro sitio como si fuera nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también, regularmente, necesita revisiones interiores, exteriores. Y justamente nuestro data center, o sea, nuestro cuarto IT, o nuestro sitio en el Edge, o nuestro Grand Facility, necesita ese tipo de revisiones y de servicios durante el tiempo. Bien. En general, creo que podemos observar nuestra infraestructura crítica como más o menos un ente vivo, que tiene un ciclo desde su etapa de proyecto, cuando se planifica, cuando se hace la ingeniería y se hace la primera puesta en marcha del proyecto del sitio. Desde ahí nace parte de la minimización del riesgo, porque empezamos a pensar en crear un plan de servicios y mantenimientos adecuado para que, justamente, tanto en esa justa etapa de las puestas en marcha con pruebas y la gestión del proyecto en el startup, no exista ninguna falla. Y, obviamente, en hacer el mantenimiento correcto, en poder mantenerlo y estar pendiente, tener una buena visual de cuándo necesito hacer alguna labor, de que, justamente, un socio como Vertigo se acompañe en ese ciclo de vida y mantener correctamente esa infraestructura. Y, por supuesto, digamos que ahí tenemos un control, tanto de riesgos y de bajar el costo operativo. Nadie quiere una cadena inesperada. Hay que tener que pagar con un repuesto que se hubiera podido evitar por un mantenimiento adecuado. Entonces, justamente, el rendimiento que queremos... Ya vi una etapa de rendimiento donde queremos llevar a un siguiente nivel de tipo de mitigaciones de riesgo, evaluando puntos claves en la estructura. Es que no se está bien en tu pantalla. Ok. Un segundo, por favor. Me avisan, ¿seguí? Perdón. Disculpen ahí. ¿La ven, perdón, Génesis? No, todavía no la logramos ver. Me pergunto un segundo aquí. ¿Quieres darme el control otra vez? Y enseguida... Disculpen aquí el tema está grito. Y si quieres volver a dar el control y enseguida comparto de nuevo. Ok. Veamos. ¿Y ahora? ¿La pueden ver? Disculpen. Aún no la vemos. Estoy dando clic en la opción. Si quieres, va a poder ir a José pronto que comparta el subantario. Así, y yo presento el de la diapositiva número 3 y creo que ahí podemos manejarlo. Disculpen. Perfecto, sí. Y a todos disculpas por el inconveniente y ya enseguida volvemos desde la diapositiva número. No se preocupe. Si crea yo, yo avanzo, César, mientras corrige los problemas técnicos. ¿Se confirma Génesis si se ve en mi pantalla? Sí. Sí la vemos. Perfecto. Entonces, se disculpen por los problemas técnicos. Suele suceder en estos eventos en vivo. Justamente, bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Víctor, nosotros en Dertif, cuando vemos el tema de lo que es infraestructuras críticas y queremos mitigar los riesgos, esto tiene que ser conceptualizado desde el mismo diseño. Las mejores prácticas siempre hablan de eso. Sabemos que en el diseño se define todo lo que es el proceso previo de configuración mental, toda esa idea creativa. Vemos las especificaciones que tienen nuestros clientes y justamente tratamos de cumplir sus objetivos de ingeniería y sus objetivos comerciales. Luego ese diseño lo construimos. Obviamente, los planos que diseñamos, la idea creativa, la hacemos realidad en esa etapa de construcción y justamente al final entra lo que es servicios. Y aquí es donde nosotros queremos, de alguna forma, focalizarnos hoy en esta presentación. Porque tenemos que los servicios se diseñen para optimizar el rendimiento de la infraestructura, para poder mitigar los riesgos. Pero cuando hablamos de un centro de datos y lo que queremos también hoy compartir es que tenemos que dar una capa superior de servicio. Queremos dar, de alguna forma, un nivel de servicio que yo lo llamaría, en términos de béisbol, como servicio de grandes ligas, en términos de fútbol, como servicio de primera división. Y quizás allí es donde yo me voy a detener un poco, justamente, en cuáles son esas prácticas. Ya Víctor habló mucho sobre ello, pero cuáles son esas mejores prácticas que nosotros debemos, de alguna forma, seguir para poder mitigar lo que es el riesgo de la infraestructura. Y cuando hablamos de esas mejores prácticas, como decía Víctor, ahorita con el tema del COVID, lo más importante es la persona. Justamente también, cuando vemos un servicio integral, vemos que personal y administración es lo más importante. Siempre es lo más importante. ¿Por qué? Porque estadísticas, como vamos a ver más adelante, demuestran que el error humano es el principal causal de que hay en los centros de datos. Entonces, para tener personal adecuado, debemos, de alguna forma, dimensionarlos en la cantidad que se adecúe al servicio de operación que uno va a tener. Es decir, tener el número suficiente de personas. Porque, ¿qué sucede si subdimensionamos eso? Sucede que la persona está cansada, se forza a trabajar horas extras, y así, de alguna forma, se propicia más el tema de la caída, que, de alguna forma, impide alcanzar los objetivos de la infraestructura instalada. Déficit de headcount es riesgo. Es el primer riesgo que nosotros debemos identificar hoy que estamos hablando de riesgo. Luego, el tema de las competencias. Es muy importante, de alguna forma, que ese personal que nosotros colocamos en los centros de datos tenga las competencias adecuadas. ¿Y eso por qué? Porque a mayor competencia, menor probabilidad de fallo, pérdida de productividad, tendremos en los centros de datos. Si nosotros no llegamos a mantener competencia adecuada, trabajamos de una forma más reactiva, tenemos ausencia de know-how en los equipos críticos, los mantenimientos no se van a realizar de la forma correcta, hay una baja calidad del servicio desplegado. Es decir, ahí, nuevamente, de alguna forma, caemos en esa franja de riesgo que, justamente, nosotros queremos evitar. Los programas de mantenimiento, Víctor habló mucho sobre eso. Justamente, los programas de mantenimiento son muy críticos para poder cumplir el objetivo de la actividad. Este ya, porque, obviamente, es algo que conocemos todos, mantiene a los equipos en perfectas condiciones, nos permite, de alguna forma, anticiparnos a las posibles caídas que pueden tener, ampliar la vida útil de los equipos. Muy importante que los programas de mantenimiento estén, de alguna forma, alineados con las recomendaciones del fabricante. Si nosotros nos saltamos alguna tarea de mantenimiento, obviamente, la probabilidad de fallo se incrementa. Hay más vulnerabilidades cuando hacemos eso. Estos mantenimientos son muy importantes y que estén también respaldados por SOPMOP y EOPED. Quienes no conocen de esto, bueno, es justamente procedimientos preestablecidos para poder, de alguna forma, mitigar el error, para que no haya margen de error. Es muy importante tener el paso a paso de las rutinas que vamos a hacer. Yo siempre llamo que en los centros de datos, generalmente, existe un MESI. El MESI de los centros de datos es ese técnico que se sabe de memoria todos los procesos, cómo vamos a trabajar, pero no es suficiente, porque uno de los principales factores de riesgo que vamos a ver también más adelante es justamente el exceso de confianza. Entonces, no podemos dar nunca margen de error. Siempre tenemos que tener esos procesos previamente documentados y, de alguna forma, actualizados, porque eso es un tema de mejora continua también. En los centros de datos debemos nosotros siempre apoyar el tema de la mejora continua y siempre tenemos que estar en esa disciplina de estar realizando justamente los procedimientos. Lo otro es el tema del entrenamiento continuo. Eso es muy importante también. La formación, obviamente, es la fuente definitiva de creación de valor sustentable. Nosotros también con entrenamiento continuo, que nuestra experiencia en los centros de datos son cronogramas de entrenamientos tanto presenciales como online de todo nuestro equipo. Inclusive, esto abarca a los que son los proveedores de aquellas soluciones que no son nuestro core de negocio. Todos tenemos que tener esa disciplina de estar continuamente formándonos y también, de alguna forma, no solo ver el tema técnico. Yo siempre insisto también que tenemos que ver todas aquellas habilidades blandas que, de alguna forma, es necesario desarrollar en nuestra gente, como capacidad de trabajar en equipo, como, de alguna forma, poderse levantar cuando algo no sale bien, tener lo que llaman resiliencia. Todas esas cosas son súper importantes para, de alguna forma, mitigar los riesgos. Si hacemos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, todo va por personal, por tener programas de mantenimiento adecuado, por tener procesos definidos. También hablamos de lo que son planificación, coordinación, administración, políticas de sitio, en donde nosotros, de alguna forma, creamos programas de gestión para darnos respuesta a los cambios de la configuración del sitio. En los centros de datos tenemos, en muchas ocasiones, situaciones en donde se desmantelan servidores, o se ingresan servidores. Podemos, en un centro de datos, estar ubicado en un ambiente donde puedan estar las cuatro estaciones presentes. De alguna forma, todas esas situaciones nos permiten a nosotros hacer, de alguna forma, cambios, pero sí es importante que estos cambios estén documentados y que, de alguna forma, dentro de la política del sitio, se implemente un proceso formal de aprobación. Es decir, que no sea solo del lado del proveedor de servicios, sino del mismo cliente. El tema de lo que es planos es muy importante, que llamamos justamente lo que es biblioteca de referencia. Uno de los temas que nosotros siempre vemos, y hasta las mismas normas de ISO 9000, lo observan, es que, en ocasiones, nosotros vamos a atender una falla y cuando revisamos el plano, el plano no está actualizado, no tiene la última actualización. Entonces, eso también, de alguna forma, nos propicia tener mayor posibilidad de alguna caída. Son riesgos que, obviamente, también tenemos que mitigar. El tema de los ajustes operativos es un tema también súper importante. Un centro de datos, como dije, es un tema muy dinámico. Nosotros debemos develar de que nunca nos quedemos sin capacidad. Tenemos que proactivamente saber cómo se va moviendo o cómo en el futuro va a estar el tema de la carga y justamente nosotros debemos de alguna forma preparar la infraestructura para poder atender esa capacidad. Eso es súper importante. De hecho, esos registros, como decía Víctor, nosotros los llevamos en un BMS o en un MMS. En el MMS lo hacemos con el Management Management System. Ahí llevamos justamente los registros de capacidades. Y con el apoyo tecnológico del BMS vamos viendo cómo son las variables de operación dentro del centro de datos. Es un punto que siempre cuando nos auditan las certificadoras lo ven con muy buenos ojos. Yo sí soy de la idea siempre que esa integración tecnológica tiene que estar presente en un centro de datos para una mejor gestión. Y por último, el tema, obviamente, de lo que son las rotaciones de los equipos. Es muy importante rotar los equipos para que tengan un desgaste uniforme. Eso es un proceso que también nosotros de alguna forma plasmamos previamente. Es muy importante que como son equipos con redundancia en lo general, de alguna forma el desgaste es uniforme para darle también para darle de alguna forma también ahorros económicos al propietario del centro de datos. No sé. Si nosotros hacemos un desgaste por igual hay un mejor aprovechamiento del OPEX. Y todo lo que también son los ajustes de las variables de operación es un tema ahorita que como muchos clientes nos piden lo que es ahorro de energía. Nosotros hemos logrado mejorar OPEX nada más que ajustando por ejemplo los setpoints de los equipos de precisión. Sabemos que no es necesario en estos días de tener centros de datos muy fríos y justamente ajustando la temperatura de retorno hemos logrado mejores eficiencias y mejor uso. Entonces lo que yo les quiero justamente comunicar es que dentro de la vida útil de los equipos obviamente como les dije hay una primera fase inicial de proyecto luego vienen los servicios de mantenimiento y estamos justamente hablando hoy de riesgo y para poder mitigar esos factores tenemos que dar una mayor capa de organización una mayor jerarquía de servicios y es justamente a través de estas buenas prácticas incluirlas en nuestro servicio para poder dar valor agregar y poder obviamente bajar los costos operativos e incrementar el tiempo de falla entre esas mejores prácticas que están justo lo que yo les conversé ahorita tener personas correctas tener procesos documentados formación continua manejarnos con esquema de ANS y KPI intermediar cuando nosotros estamos en un centro de datos y obviamente hay una solución por decir algo agua nebulizada que no es nuestro cuerpo de negocio nosotros subcontratamos pero tenemos que velar porque la calidad del servicio sea adecuada y esté en los estándares que esperamos integración tecnológica ya les hablé del MMS control financiero los centros de datos son lugares en donde se invierte mucho dinero donde los propietarios invierten mucho dinero y de alguna forma ellos esperan un retorno de su inversión o sea de alguna forma como nosotros podemos lograr o garantizarles a esos propietarios el retorno de su inversión que no hayan caída más adelante vamos a ver justamente que la caída produce mucha pérdida de dinero entonces ¿qué es una infraestructura crítica? obviamente es un sistema compuesto por un conjunto de elementos que sustenta la operación del servicio de un centro de datos aquí hay un pensamiento holístico en donde vemos justamente lo que hemos hablado nosotros vemos esto como un sistema en donde obviamente el todo es más que la suma es las partes y de alguna forma vemos muchas dimensiones muchas aristas de lo que podría ser un servicio integral como lo llaman Millennium para lograr operaciones ininterrumpidas seguras y confiables ¿no? entonces ¿por qué nosotros atendemos estas mejores prácticas? porque justamente seguimos estos comportamientos que de alguna forma evitan lo que es la caída de un centro de datos o la pérdida comercial de lo que es un centro de datos es simplemente porque cuando nosotros vemos estadísticas de empresas como Ponemon o el Optane Institute nos damos cuenta de que uno de cada cinco que hay en los centros de datos es por el error humano eso es súper importante tenerlo en consideración y es por eso que cuando yo les comencé a hablar de las mejores prácticas conversaba de lo que es personas luego sabemos que también el Optane Institute nos dice que las malas prácticas operativas tienen 500 veces más probabilidades de impactar negativamente en un centro de datos que cualquier otra causa son prácticas son una mala gestión por otro lado dice la mayor parte de los cortes en un data center se debe un error humano derivado de decisiones de gestiones incorrectas y aquí quiero detenerme no es que nosotros tengamos que personalizar que cuando tenemos una caída es por un error de un técnico no realmente lo que nosotros queremos resaltar es que ese es como que el último eslabón de una cadena previa de malas decisiones de decisiones incorrectas que propician que justamente hay una caída por error humano entonces cuáles son esas malas decisiones justamente las que le hablé no tener personal en cantidad adecuada no tener personas elaboradas en el paso a paso no tener una biblioteca de referencia esos son los errores que nosotros cometemos y volviendo y seguimos un poco con lo que nos comparte el Opten ellos tienen una base de datos a nivel mundial de sus centros de datos y ellos van identificando justamente los principales factores de riesgo la probabilidad de ocurrencia multiplicada por el impacto que esto ocasiona entonces de alguna forma ellos van jerarquizando su idea es como que jerarquizar quienes somos ingenieros imaginémonos un pareto en donde ponemos los principales factores del lado izquierdo y los que menos impactan del lado derecho y ellos van justamente viendo cada una de esas variables entre las más resaltantes que les quería compartir hoy obviamente el error humano que ya hemos conversado pero este también proceso y procedimiento inexistente incompletos programas de entrenamientos limitados un headcount mal dimensionado una baja supervisión el exceso de confianza que les hablé ahorita del MESI de los centros de datos que por exceso de confianza puede justamente propiciar un error documentación desactualizada también les conversé del plano que no está actualizado que con ese plano no vamos a solucionar una falla y realmente no está como debería estar en la operación en la condición actual y lo que es descontrol financiero entonces estos son principales riesgos que en una base de datos mundial identifican estos certificadores que están presentes y que justamente lo que yo quiero que hoy se lleven es que nosotros podemos mitigarlos todos estos riesgos podemos mitigarlos si es que seguimos justamente esas buenas prácticas de sostenibilidad operativa o sea desde el punto de vista del cliente que espera un cliente justamente como aparece en ese slide un cliente que esté tranquilo que justamente todo lo que es el proceso operativo de su centro de datos esté en manos de personas expertas esté en manos de un proveedor experto y que ellos tengan ese tiempo ese piece of mind que hablamos para poderse dedicar a su negocio obviamente un cliente también está en línea en esperar que su proveedor de su empresa proveedora de servicios mejore las eficiencias justo en los centros de datos donde nosotros damos servicio hemos consistentemente bajado el PUE el tema de eficiencia energética hoy día tiene una dimensión súper importante en los clientes también el cliente espera que su recurso esté formado que el recurso humano que de alguna forma el servicio en su centro de datos sea recurso humano a los que les tenga confianza que estén en las capacidades técnicas que tengan las capacidades técnicas para poder brindar un servicio que sea una empresa que de alguna forma tenga como principal valor el tema de la mejora continua que brinde seguridad todos esos temas también desde la perspectiva del cliente son súper importantes para poder ellos tener justamente ese piece of mind que les hablaba tener esa tranquilidad de ellos hacer crecer su negocio de hosting de ellos hacer crecer el número de clientes que tengan y de alguna forma olvidarse la operación la misma encuesta de Ponemon que les hablaba que la última fue en el año 2016 pero próximamente tengo entendido que va a salir una nueva justamente hablaba de eso de que cuando tú le preguntas a un owner de data center un dueño de data center ¿qué prefieres tú? que se te caiga el centro de datos o caminar descalzo sobre brasas el 84% prefirió justamente caminar descalzo sobre brasas pero la mala noticia es que el 91% experimentó una caída dentro del centro de datos entonces eso es lo que ellos justamente no quieren vivir y no está planteando en ningún escenario entonces cuando hablamos de centro de datos y remontamos un poquito al inicio de la presentación hablábamos de una etapa de diseño en esa etapa de diseño nosotros generalmente se define lo que es la topología quienes conocen ese término de topología sabemos que justamente nosotros podemos diseñar el centro de datos con el grado de confiabilidad que nosotros esperamos hay un tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 pero obviamente para lograr eso tienes que mientras más obviamente confiabilidad tú esperas tienes que poner más equipos en backup y colocar más equipos en backup sabemos que eso genera también de alguna forma muchos costos porque obviamente los recursos son limitados y no podemos tener el backup del backup entonces yo lo que les quiero también que quede bien la reunión es que si nosotros tenemos una topología súper de nivel de mucha confiabilidad una topología tier 4 no hacemos nada si no tenemos justamente esos comportamientos y riesgos fuera de la topología de diseño y que impactan en la capacidad del centro de datos controladas es decir de nada nos vale tener un tier 4 si nosotros no estamos haciendo esos comportamientos buenas prácticas necesarios para poder tener una operación yo siempre hago una analogía con lo que es un avión un avión sabemos que puede despegar y aterrizar de forma autónoma pero sabemos que de alguna forma ante cualquier eventualidad durante el viaje tienen que estar allí unos pilotos que siguen un protocolo para poder de alguna forma afrontar los imprevistos entonces eso es lo que yo quiero que les quede claro podemos tener ese avión de último modelo pero si no tenemos el personal los procesos las mejores prácticas no vamos a lograr poder enfrentar de forma exitosa alguna eventualidad entonces lo que también quiero que se lleven es que mientras mayor grado de madurez en sostenibilidad nosotros tengamos mientras mayor nivel de tier tengamos menor dependencia de personal tendremos porque los procesos van a estar más automatizados cuando yo hablo de menor dependencia por favor no se lleven que no vamos a necesitar gente siempre vamos a necesitar gente pero vamos a mitigar justamente ese tema del error humano mientras mayor madurez tenga entonces ¿qué hacen justamente las certificadoras todas esas empresas que nos hablan de las mejores prácticas como Optime BIPSE todas ellas justamente como les dije nos categorizan cuáles son los principales elementos que podrían afectar un centro de datos cuáles son esos componentes de cada uno de esos elementos y cuáles son las conductas que se deben seguir para poder mitigar estos riesgos entonces como les dije dependiendo de información a nivel mundial de centros de datos ellos jerarquizan de lo que es más importante a lo menos importante tanto de izquierda a derecha como vemos en este line como de la parte superior a la parte inferior es un proceso de jerarquización que va justamente en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento no esperado y del impacto que esto genera entonces nuevamente cuando vemos en la categoría en el elemento gerencia y operación vemos que la categoría personal administración es lo más importante para mitigar riesgos es decir volvemos a ser consistente en eso tenemos que tener personal plenamente formado tenemos que tener personal en la cantidad adecuada y tenemos que tener una estructura jerárquica para poder mitigar el principal riesgo que es error humano igual sucede obviamente con los demás categoría de cada uno de estos elementos mantenimiento formación que ya les hablé justamente hace un rato veamos aquí que riesgos desastres naturales y humanos está justamente como que lo que menos impacta porque sabemos que un terremoto no es un tema de todos los días sabemos que un tsunami no ocurre todos los días pero ahora sí una pandemia sí puede de alguna forma repetirlo entonces el tema de ubicación de sitio yo estoy muy seguro que esa jerarquización que tiene ahorita va a cambiar por la nueva realidad el nuevo normal que estamos justamente viviendo actualmente entonces la idea de este slide es que ustedes sepan que como todo cuando vemos riesgo hay riesgo que tiene mayor probabilidad y mayor impacto cuando sucedan que otros y que de alguna forma diciendo de alguna forma lógicos ataquemos esos riesgos que más impacten y de alguna forma más probable de ocurrencia tienen entonces por ahí esta es mejor estrategia que apucan esa mitigación y un poco esto es tomado del octane también un poco de alguna forma cada categoría que les hablé por ejemplo la categoría de personal organización que está dentro del elemento de management and operation tiene una serie de conductas que debemos nosotros cumplir en la dimensión personal calificación organización y en función del tier en función del grado de confiabilidad que tú quieras darle a tu operación algunas se van a hacer y otras no por decir algo en un tier 1 en donde sabemos que es la configuración de topología más sencilla podemos tener personal de jornada parcial o completa para supervisar las operaciones de instalación es decir no necesitamos una persona 24 por 7 por 365 días dentro del centro de datos porque es una topología muy sencilla pero ya cuando hablamos de tier 2 3 y 4 esto cambia y esto es un ejemplo muy rápido para hablar justamente de los niveles de servicios que damos en Vertis esto es una configuración tier 4 en donde damos un nivel 1 con personal destacado en sitio para poder dar servicio a la infraestructura crítica de lo que es nuestro core negocio un nivel 2 que ya traemos especialistas para dar servicios cuando el equipo esté detenido por un mantenimiento mayor o por un correctivo siguiendo MOP SOP EOP esos temas los manejamos en un nivel 2 y el nivel 3 que es el valor agregado que siguiendo lo que decía Víctor es ese servicio integral que esperamos en donde justamente tenemos actividades proactivas que nos hacen anticipar ante un fallo y que contempla mucho lo que nosotros llamamos ingeniería de servicios análisis de CFD análisis de bancos de batería análisis de calidad de energía y todos esos temas en amarillo yo quise resaltar justamente lo que no es nuestro core negocio en Vertis pero que nosotros somos single point of contact único punto de contacto para supervisar que las empresas contratistas que hacen estos servicios lo hagan en la calidad esperada siguiendo los protocolos de seguridad siguiendo inclusive todos los procedimientos aceptados eso obviamente porque en conjunto queremos brindarle mayor confiabilidad al cliente entonces para ir cerrando justamente Critical Facilita Advanced Solutions son servicios de conducción operación y mantenimiento proactivo de centro de datos en donde justamente lo que yo quiero integrar es que tengamos personas correctas que lo formemos continuamente que tengamos programas rigurosos de procesos que tengamos biblioteca de referencia que tengamos administración financiera del proyecto y que todo eso lo integremos a lo que es una plataforma tecnológica y allí insisto nuevamente como decía Víctor hoy en nuestro nuevo normal es mucho más importante también tener una operación que esté sustentada por software que de alguna forma de manera remota nos permita hacer control de los parámetros de operación de los equipos que están dentro de un centro de datos y también de alguna forma que nos permita administrar todo lo que es generación de tickets rutinas de mantenimiento proyección de capacidades histórico de falla de los equipos todo eso esté justamente integrado en un MMS la conclusión que yo quiero llegar hoy es justamente eso de que existe de alguna forma por un lado el tema de diseño de la topología que podemos ser súper redundantes pero también por otro lado tenemos siempre que considerar que la empresa proveedorada del servicio tenga una rutina tenga una disciplina de brindar servicios sostenibles en donde involucre todas estas mejores prácticas de las que yo les hablé hoy para poder lograr la confiabilidad de operación del centro de datos y para que también nuestros clientes tengan ese resultado comercial que ellos esperan hasta aquí bueno tenía yo preparado lo que quería compartirles pero ahora que César haya podido solucionar su problema técnico le paso el mando a César para que continúe conversando de estas mejores prácticas ¿sí? gracias José me avisan si están viendo mi pantalla no no la vemos creo que entonces ahí José de pronto creo que como tú la tienes también completa pero si quieres empezar desde la G4 si la tienes ahí en la mano disculpame y te voy a pedir esa ayuda dame un momento César ya te ayudo con eso gracias a todos y Jenny y mientras un poco José bueno resolucionamos el tema lo que quiero que para finalizar en esta presentación es tuvimos de un nivel general a algo particular en donde Víctor un poco nos explicó lo que era la expectativa de un socio para en los temas de minimización de riesgo y donde José nos comentó a nivel un poco más estratégico de operación cómo podemos atender estas formas de minimizar el riesgo tanto desde nuestros procesos de lo que hacemos y sobre todo nuestros personales dimensiones lo que quiero mostrarles a continuación y lo que vamos a hablar ya en este cierre de diapositivas es justamente ya un nivel mucho más granular de cómo vamos a cómo Vertix es ese socio para ayudarse en estos temas gracias a usted perfecto y aquí nuevamente lo que arranco es de lo siguiente como les decía hay una diapositiva que quisimos repetir como José es porque la concepción de un sitio sea un sitio de Edge o un sitio de Core o un sitio un cuarto técnico en cualquier caso tiene una etapa de vida en donde tener el minimizar y mitigar los riesgos el nombre del juego mitigar los riesgos va bastante asociado sobre todo a los servicios y el mantenimiento correcto durante todo este ciclo de vida si quieres pasar a la siguiente José y aquí lo que justamente lo que implica correr riesgos en esta estructura que es tener una llamada de un cliente o tener una preocupación y justamente tener una interrupción de negocio y las implicaciones son y eso de aquí no está un tema como en la gráfica de la derecha de reputación que de hecho ya es un problema en países recientes con picos de e-commerce hemos tenido este justamente estos temas y la disrupción de negocio la pérdida de ventas y la productividad y el estrés es parte de coronar riesgos que muchas veces pudieron ser innecesarios o que hubiéramos podido prevenir con una receta de servicios correctos y eso se pasamos a la siguiente y en un nivel más básico lo que van a ver continuaciones no son fórmulas mágicas o traídas de los cabellos son simplemente tener por ejemplo como Víctor nos lo decía y como se lo reiteraba entre nuestras prácticas el mantenimiento como un seguro y una tranquilidad digamos que hay diferentes esquemas de mantenimiento pero lo fundamental es observar que el mantenimiento preventivo nos da una es una herramienta poderosísima para adaptar y para controlar nuestros costos y minimizar riesgos incrementamos la vida útil de los equipos porque ajustamos la carga su capacidad su comportamiento y lo hacemos de la mano de un socio como Verdi que tiene justamente lo que comenta Víctor herramientas y personal disponible para con un call center con respuestas SLA en el momento adecuado respuestas originales y con no simplemente en temas físicos sino temas digitales como las great software y firmware o mejoras de fábrica y si directamente en lo que viene a la derecha que es a medida que incrementemos o tengamos unas rutinas de mantenimiento preventivo adecuado incrementamos lo que se conoce como el mínimo tiempo entre fallas si quieres pasemos a la siguiente José y ahí un poco lo vamos a profundizar lo que se conoce como el MTF tiempo entre fallas es justamente es cuánto espacio promedio a nivel teórico y práctico yo tengo entre las fallas que puede presentar un equipo y justamente lo que quiero que se queden acá es cómo el efecto directo entre no tener mantenimiento en que nos recordemos todos como hacemos con equipos nuestros de pronto a veces nosotros tomamos apuestas quizás con seguros en un equipo no sé en un electrodoméstico de cocina pero seguramente en nuestro auto donde llevamos a nuestros hijos a sus actividades donde nos aportamos si tomamos un riesgo de un seguro y de llevar los mantenimientos adecuados con nuestra estrategia no es diferente y las inversiones que hacemos justamente nos indican que a medida que incrementemos la cantidad de mantenimientos preventivos y acorde a nuestra operación y acorde a nuestros procesos y procedimientos es que justamente aumentamos y esta probabilidad y esta posibilidad de tener un menor tiempo entre fallas entonces de nuevo algo tan básico pero que nos recordemos como como clientes como asesores como consultores es siempre pensar en nuestro plan de mantenimiento preventivo y como Verti estamos dispuestos justamente a ofrecer los acuerdos a su operación si quieres vayamos al siguiente José y finalmente lo que esto tiene en un componente tan crítico como las baterías como los estudios que se han realizado periódicamente donde varias asociadas al UPS y a la batería han sido entre el top 2 top 3 de causas de caída de data center en esas estadísticas que menciona José es el 90% más de personas que han experimentado esa caída entre esos 90% justamente entre el top de causas de fallas la falta de mantenimiento de baterías y en la situación que estamos justamente el COVID es una de las primeras cosas que queremos recomendarles como clientes un componente tan sencillo y tan digamos que muchas veces lo vemos en el sitio como algo complementario o medio no podemos tener tanta atención justamente un mensaje importante es que el mantenimiento de baterías más allá de la inspección visual es fundamental desde hacerlo con mantenimientos preventivos o permitirnos usar herramientas de monitoreo y de análisis para poder justamente tener ese rendimiento de esa batería hacer su medición el reemplazo en el momento adecuado y vamos a ver un poco más adelante cómo justamente ser aquí que es un socio clave para darles la tranquilidad pasemos a la siguiente José gracias y un tema fundamental esto tiene un costo si usted si quiere darle un par de clics a José es nuevamente recordemos que la evolución entre desde el 2010 a 2016 de la tercera y cuarta categoría de los costos eventuales que puede tener tanto una falla de UPS como una falla en el crack o en la crítica pues eso directamente incide en el presupuesto y en la operación de otros entonces hay una vez más si no tenemos los planes adecuados de mantenimiento preventivo y las medidas adecuadas durante la etapa de mantenimiento de nuestro sitio pues si necesitamos contar con un socio y ustedes cuentan con Vertix para justamente no tener correr estos riesgos le damos un par de clics y a la siguiente José entonces es lo que les decía solamente un par de ejemplos donde está esta situación ahora y como hablamos al principio del sitio y el símil con nuestro cuerpo de tener durante todo el ciclo de vida las decisiones y gestiones adecuadas en cuanto a prevenir riesgos justamente necesitamos no solamente un tema de un approach preventivo sino también un approach de mejora de optimización eso justamente tiene que ver con la etapa de rendimiento y justamente cuando hacemos la planación es muy importante también entender cómo el ciclo de vida de los equipos cómo adaptamos nuestra estrategia de operación a tratar con el ciclo de vida de los equipos qué hacemos durante todo el ciclo de vida de los equipos que como socios como Vertix les recomendamos hacer y también otros puntos como la eficiencia energética obviamente el control de costos y riesgos muchas veces lo tenemos encima para ser más eficientes y el consumo con el que tenemos y obviamente también hacer mejoras que nos permitan tener una operación mucho más eficiente también y con menores riesgos pasemos al siguiente José y justamente como socio lo que quiero recordarles hoy es lo que denominamos los servicios de ingeniería que los dividimos en una primera instancia en dos en los upgrades de termo los retrofits y los cambios de capacitores y de ventiladores en equipos como el SuperS lo que lo que fundamentalmente quiero que llevemos como mensaje aquí es solamente a medida que los equipos tienen una edad y fueron instalados por ejemplo el 85% que hicimos hace unos tiempos de los equipos que estaban entre que tienen poco más de 10-11 años de edad o entre los 20 y los 11 años de edad en un sitio probablemente sean de tecnologías de ventilador con velocidad constante y sin muchos temas de control y gestión del sistema y para eso la tecnología disponible era la adecuada pero digamos la expectativa de los que justamente es bueno yo hasta la luz de cambiar el equipo pero quizás creo que una expectativa mejor que podemos darle y una recomendación como socios es que antes de un cambio de equipo se pueda hacer un plan de actualización de esos aires acondicionados para con tecnologías de ventilador variable y controles inteligentes y en algunos casos si podemos llegar a un extremo de unos equipos más antiguos de un reemplazo pero lo que fundamentalmente queremos dar el mensaje es que como socios ustedes pueden hacer un proyecto de reemplazo de unos componentes de rejuvenecer ese equipo de darle mejor rendimiento y puedan obtener beneficios de retorno de inversión alargan la vida de útil del equipo y obtienen ahorros además porque justamente estos ventiladores de velocidad variable y los controles nos van a dar menor consumo de energía entonces atendemos puntos de ese checklist para minimizar riesgos minimizamos riesgos y mejoramos la operación y análogamente sucede igual con equipos tipo UPS sean de ambientes comerciales industriales donde a medida que el sitio influencia el rendimiento de ese equipo reacciones químicas del calor y la corriente van a conducir a un desgaste de ciertos componentes y eso aumenta la probabilidad de fallo entonces el proceso de envejecimiento pues estamos justamente para asesorarlo durante la vida útil del equipo para poder hacer los cambios de componentes en el momento adecuado de forma proactiva conociendo nuestros equipos y dándoles una recomendación para evitar correr riesgos y impactar la vida de los equipos y su inversión vamos a la siguiente José y ya aquí en los temas finales un par de cosas acá como les decía al principio un componente tan sensible que a veces se ve medio desechable como el componente de las baterías en los sistemas de respaldo Verti como un socio para esta minimización de riesgos se quiere posicionar también lo que podemos hacer desde el principio así lo que denominamos los recambios de baterías desde trabajar con ustedes en el modelo adecuado o reemplazar una tecnología más nueva como las baterías de litio pasar de plomo a litio y hacer todo el ciclo completo desde el transportar la logística la instalación eléctrica y la configuración y no menos importante la disposición final de esas baterías antiguas acuerda al marco legal y ambiental y complementar ese tipo de servicio con las pruebas con un monitor de baterías y nuevamente el principio afinar a que la gestión de un componente tan sensible se haga de la manera adecuada guardando las normas y disposiciones vigentes y ustedes puedan contar también con una tranquilidad de mente y con un feel of mind de entender que un componente como las baterías está operando y va está en el ciclo adecuado dentro de su sitio de data center bien y siguiente José si quieres gracias ahí como en la energía que les hacía finalmente durante una etapa de rendimiento y como bien José lo mencionaba dentro de de parte de lo que ofrecemos es hacer esos asesamientos hacer la evaluación efectiva de cómo está su sitio en su preceptura mayormente en temas de power y thermal pero también a nivel de AC y DC claramente pero justamente es que les permitamos entender más allá de cómo están de eficiencia y de simulaciones no solamente es tener un diagnóstico de cómo estoy sino de entender qué puedo mejorar lo fundamental es un informe que concluya unas sugerencias de mejora un retorno de inversión y unos impactos de cómo podemos ayudarles a que la operación actual esté en un siguiente nivel y justamente lo que les lo que hablaba José desde un nivel desde el nivel más alto de cómo operamos cómo a nuestro recurso humano lo capacitamos y cómo nuestros procesos están alineados a una operación eficiente a minimizar riesgos es claramente un input para hacer esto en el tiempo es justamente ese tipo de acento que podemos hacer para ustedes para los clientes y para en conjunto con los socios para poder entender mejor hacia dónde podemos tomar decisiones de inversión y de mejora en un sitio Siguiente José gracias y lo último que quisiera aquí mencionar es en un medio preview es en el en áreas de ser más digitales y de tener un un touch más eficiente o un contacto más eficiente con ustedes es que estamos lanzando justamente nuestro servicio de monitoreo diagnóstico remoto de live para nuestra región de América Latina teníamos un e-roll en Brasil pero ahora lo estamos haciendo de mayor forma en el resto de la región y lo que quiero que se queden acá es justamente como decían Víctor y José el ser más digitales también implica ser un poco más proactivos y acortar el ciclo de servicio desde donde en la gráfica de color más oscuro ustedes ven todo el ciclo de servicio más amplio y más tradicional donde hasta que identificábamos algo buscábamos soporte y se hacía el despacho con el con el con el socio y el proveedor se pasaba un tiempo amplio con un diagnóstico y un proveedor remoto justamente nuestra identificación es proactiva hacemos una reacción mucho más inmediata y buscamos hacer un arreglo en la primera visita y también inclusive darles a ustedes no solamente la observación sino informes periódicos de cómo se está comportando esa infraestructura con eso hacemos que cuando tengamos que el sitio sea cuando cuenta pero también estamos protegiendo la integridad y la operación de todos de una forma mucho más proactiva y digital entonces estén atentos a cómo estamos lanzando este servicio ahora disponible también para nuestro dentro de nuestros contratos o de manera separada pero un servicio digital para todos nuestros clientes y socios y con eso creo que finalizamos y nuevamente les agradecemos tanto en nombre mío de Víctor y de José y de equipos de Ingenio Universitario el tiempo y lo que nos permitieron compartir con ustedes el día de hoy gracias a todos bueno muchas gracias a nuestros conferencistas por tan interesante sesión ahora vamos a proceder al bloque de preguntas así que los invitamos a que nos dejen todas sus preguntas y comentarios en el chat que tienen a su mano derecha y las estaremos contestando en este momento gracias por acá nos comenta Manuel Galvan dice es importante el desarrollo de proveedores referente al conocimiento del sitio que se atiende en ocasiones no es recomendable visitas de diferentes técnicos podría ser un riesgo el cliente debe apoyar a que la curva de aprendizaje sea efectiva no sé si algún panelista quedará extenderse más acá si yo podría ayudar justamente el tema del conocimiento tal como lo dice la persona que nos escribe es uno de los factores más importantes para mitigar riesgo y si nosotros en los servicios que actualmente hacemos de facility management no queda solamente del lado nuestro el tema de formación y de nuestros técnicos como comenté en la presentación nosotros hacemos formación inclusive a esas empresas que subcontratamos para dar el servicio inclusive a personal propio del cliente entonces es un trabajo conjunto que está articulado por todos los actores que hacemos vida dentro del centro de datos y que como les dije decanta o termina en lo que es un cronograma de entrenamiento anual que justamente seguimos que justamente cumplimos que justamente también medimos ok muchas gracias nos preguntan ¿cómo se llama el proceso de monitoreo nuevo de verde? mira si les comento ese se llama Live Cloud quizás algunos clientes lo conocían de pronto de la época de tipos Cloride LiveNet pero estamos en una evolución un poco de servicio donde hacemos la conectividad de forma mucho más fácil utilizando las tarjetas y protocolos más comunes de monitoreo de forma segura TCP y IP entonces si por favor si tienen si quieren conocer un poco más del servicio si quieren empezar quieren experimentarlo quieren añadirlo a su contrato pues estamos yo en primera línea y claramente todos los equipos comerciales si estamos para ayudarles a explorar este nuevo servicio perfecto ahora pregunta para José puede explicar de manera general cómo lograr ahorros energéticos qué se debe hacer qué tanto se debe ser consciente de lo que implica ello bueno yo podría dar una idea creo que César también puede complementarme pero justamente como comenté hay varias actividades por hacer una que obviamente siempre ejecutamos es ver durante una auditoría este cómo 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 es el consumo actual de los equipos este sabemos que en centro de datos existen equipos que ya tienen cierta antigüedad que no cumplen justamente con los estándares de de ahorro energético de los nuevos desarrollos y una primera recomendación justamente sería eso justamente ver la base instalada y ver a través de sustitución de nuevos equipos cómo podemos lograr mejores eficiencias a veces es importante resaltar que justamente en esa modernización de equipo en ese cambio de equipo los mismos ahorros energéticos podrían de alguna forma cubrir la inversión de la sustitución es decir para ponerlo más práctico lo que tú ahorras en consumo energético te da justamente para poder hacer esa reinversión y termines de alguna forma teniendo mejor retorno por otro lado es muy importante como les comenté también ver los parámetros de operación de los equipos nos enfocamos mucho en la temperatura de retorno en los aires de precisión todavía hay muchas personas propietarias del centro de datos que tienen esa mala práctica de entender o creer que un centro de datos es un lugar donde debe estar congelado todo el mundo no es así hemos de alguna forma incrementado esas temperaturas de retorno para poder también lograr este ahorro energético y en la operación bueno el tema del PUE es justamente un tema que medimos constantemente y es un objetivo de vértice reducir en estos servicios sostenibles el tema del consumo energético porque queremos también aparte de diseñar equipos más ecológicos más green también tener una operación sustentable la operación sustentable de alguna forma es también uno de los objetivos de las mejores prácticas de la industria actualmente perfecto nos preguntan ¿cuáles son los criterios básicos para realizar un overhaul a UPS o aires acondicionados? bueno ahí yo digamos que lo que fundamentalmente hacemos es que en una evaluación completa de su sitio prácticamente identificamos la edad o sea dentro del modelo qué edad tiene ese equipo como decía por ejemplo equipos que se instalaron entre y cuando fue su arranque por ejemplo si fue como un aire el modelo entre 2000 y 2009 modelos tipos de ese de los expansión directa grandes identificamos primero cuándo fue arrancado y qué opciones de mejora hay en nivel de tanto de componentes fundamentales como ventiladores y en conjunto a toda la solución como control mayormente ese tipo de cosas que vemos en ese condicionado aunque también para otros modelos también vemos desde viendo su fecha de instalación en su sitio de vida vemos opciones diferentes de mantenimiento o de hacer rendimiento en temas de firmware y en UPSS es también algo miramos también condiciones de operación de los equipos y como decía tenemos recomendaciones para ustedes donde periódicamente ciertos componentes necesitan un cambio en capacitores ventiladores módulos de potencia en un nivel más avanzado para que puedan alargar entonces normalmente son los criterios de vida útil y operación actual de los equipos y miramos las condiciones puntuales de su sitio para poder recomendarles completamente cuál es la estrategia correcta de recambio y mejoras muy bien la siguiente pregunta es ¿sería posible que este sistema de monitoreo abarca otras áreas que no son para los operadores del datacenter? me refiero al sistema de generación eléctrica calidad de diésel dentro de nuestra gama de soluciones digamos típicamente la solución light si está un poco más asociada lo que se haría hablar en equipos de potencia y generación pero nosotros como ERTIP en todo nuestro portafolio de comunidad de servicios y software si tenemos soluciones que pueden dar unos temas de gestión y algunos casos de monitoreo de esos otros tipos de equipos como de plantas de otros sistemas asociados de seguridad lo hacemos en parte con combinaciones de soluciones como environment o en algunos casos de aplicaciones de más remotas y de corriente directa con critical insight entonces si tenemos diferentes cabos y formas de abarcar niveles de visibilidad y monitoreo a diferentes capas del sitio perfecto la siguiente pregunta es una consulta para José dice podrían informarnos si se sabe en qué medida la norma que viene desarrollando INACAL en Perú se compatibilizará con los estándares Optane Institute ¿será posible convalidar certificaciones ya logradas? Sí, bueno, realmente el Optane Institute de alguna forma no es un tema de normas el Optane Institute te da las mejores prácticas que recomiendan ellos debemos seguir justamente para mitigar los riesgos entonces lo que yo siempre hablo es que obviamente si nosotros integramos normativas legales a un proceso de un servicio sustentable válido siempre gana yo por ejemplo de la experiencia que tenemos es que también como les dije en la presentación hay temas de mejora continua y eso está por ejemplo muy ligado a lo que es la ISO 9000 entonces lo que yo concluir es que no está por ejemplo por el Optane que es la pregunta específica no está visto como un tema normativo pero se vale integrar justamente cualquier norma que se adecue a lo que es un proceso de servicio sostenible tenemos BICSE tenemos algo por ahí de CREA hay muchas normas que hablan de estos temas y que pueden de alguna forma integrarse ok por acá nos comentan en esta nueva realidad los cambios de adecuación podrían aplicar modificaciones a la documentación de SOP MOP ello implicará poner en riesgo la sostenibilidad certificada en Optane bueno realmente este el tema de la pandemia de verdad que tomó a más de uno de imprevisto lo que sí quiero resaltar es que en estas mejores prácticas siempre se desarrollan planes de contingencia como vimos por ejemplo para temas de sismos temas de tsunami temas humanos inclusive llegamos hasta en ocasiones a temas de ataque del mismo centro de datos por vandalismo todas esas todas esas consideraciones de alguna forma se toman en cuenta la recomendación inicial por ejemplo que dio el Optane era que de alguna forma esos planes de contingencia los evaluáramos los viéramos y los adaptáramos si es que no había nada para el tema de la pandemia obviamente yo no diría tanto que podríamos cambiar MOV SOP yo diría más bien que lo más importante es conversar con el cliente y de alguna forma revisar los alcances de servicio estamos en escenarios en donde pudiéramos tener la mitad de la capacidad de técnicos dentro del centro de datos o la cuarta parte y de alguna forma eso nos lleva como que a reevaluar las actividades que hoy hacemos por ejemplo antes podíamos quizás un equipo de backup que parara como que tratar de solucionarlo inmediatamente y creo que hoy día más bien tenemos que justamente ver esa topología y de alguna forma establecer las prioridades de lo que es crítico de lo que realmente es crítico lo que realmente no es crítico es un servicio que de alguna forma sea tan urgente reparar creemos que eso de alguna forma debe de postergarse si es que no tenemos el personal entero entonces yo sí invitaría que leyeran muchos documentos de la ASHRAE del mismo OPTAIN en donde ahí se habla muchísimas de esas mejores prácticas que justamente se proponen tener por ejemplo turnos más alargados evitar cruces de lo que es la persona que puede estar en el escada con el personal técnico muchísimas cosas parte de las que justo habló Víctor están allí y sería una buena lectura como referencia para justamente seguir esas mejores prácticas perfecto aquí nos están solicitando el contacto de los expositores de Verti a ver si nos podrían compartir el correo electrónico y como no esté bueno y con todo el contenido para después gracias si de esta forma también tenemos en nuestra página web tenemos allí justamente un link para poder establecer contacto con Verti para poder de alguna forma atender cualquier tema que ustedes necesiten a mí también me pueden buscar por ejemplo por Linkedin como José Olmos estoy por allí también por ahí me pueden contactar y bueno si quieren tomar nota los que me escuchan mi correo es jose.olmos arroba verti.com igualmente para mí César Borrero en Linkedin y nuevamente mi correo y nuevamente si lo pueden definir por el chat de pronto Génesis de todas maneras es cesar.borrero de Brasil arroba verti.com si de igual manera en el correo que les vamos a estar enviando ahí les atontamos el correo de cada uno bueno estaríamos cerrando este bloque de preguntas estaríamos dando por finalizado este webinar les agradecemos mucho su asistencia y todos los comentarios y preguntas que nos hicieron para enriquecer este webinar las preguntas que no recibieron respuestas se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron por otra parte les estaremos enviando la grabación les estaremos enviando el link a su correo electrónico y bueno nuevamente les agradecemos a ustedes por su tiempo y nos vemos en la próxima un saludo Gracias por ver el video